No hay calle triste, la gran chiapa de Corzo luce alegre, hoy es día de San Sebastián y es día grande. Los parachicos están saliendo entre sus calles, las comienzan a llenar para encontrarse con su patrón y de inmediato, la algarabía. Danzan entre las estrechas calles, están alegres, suben y suben y no se cansan y el sonido de los miles de chinchines es estruendoso. Pasan por ermitas y por las casas donde alaban a San Sebastián, ahí se detiene el patrón y le secundan los miles de parachicos para venerar al santo. Y a pesar de que son menos por la pandemia, hay pasión por la tradición. Eso no cambia, la emoción, el amor, el cariño y todo, todo, todo lo que se ha desbordado es por la misma devoción que le tenemos a San Sebastián Márquez. No importa, aunque no lo hayamos hecho el año pasado como que celebra, pero ahorita sí se está viviendo muy bonito, aunque aquí dentro de casa... Los parachicos zapatean, lucen sus coloridos y deslumbrantes trajes. Cuando están cerca de sus santos, rezan. Los que se cansan, toman un raspado y hay quienes aprovechan la tecnología para ubicar dónde va el contingente. Hay motivo para danzar, a pesar del COVID. Se pidió permiso para salir, según se tiene apoyo de lo que es el Secretario de Salud. El 15 de enero que salimos, se dieron cubrebocas a las personas que están con nosotros. Igual el día de hoy también se dieron cubrebocas, no todos lo alcanzaron. Voy a decir que la sana distancia, pues es obvio, no se puede, ¿verdad? Es algo que no se puede, pero ahora sí que también tenemos que preservar nuestras tradiciones. Entonces tuvimos que salir porque ya son dos años que no se celebraba la fiesta de la noche. El contingente es amplio. Dos cuadras llenas tanto que se aprietan y hay quienes sufren las consecuencias. Hay familias que no salieron, pero que celebran desde casa. Otras más que se van uniendo. Ahí se ve a la mamá preparando al niño, poniéndole la máscara y acomodándole la montera. Haciéndolas una para que se una la tradición. A un lado está el papá, acomodándose las cintas y de testigo, al fondo, la pila de chiapa de corzo. Pero hay más niñez, unas todavía en brazos y otros más ya danzando. En la fiesta grande no falta el asombro del turismo ante esta muestra de fe, como Elena Yander, de Navarra, España. Me está encantando el momento. ¿Ya lo habían vivido antes? No, es la primera vez. Acabamos de llegar y se ve muy bonito, sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que a pesar, digo, independientemente de la pandemia, pues se esté celebrando? Una suerte, una suerte que se pueda celebrar, aunque sea más pequeñita. Las chiapanecas son la flor al viento. Lucen sus ostentosas joyas, bellos tocados y se cubren bajo ese elegante vestido, que en el común es negro, pero que ha tenido modificaciones. La belleza se esconde ahora con los cubrebocas, pero eso no les impide estar alegres y danzar con júbilo con los parachicos, aunque terminen con el vestido rasgado. No hay quien se resista a la belleza de las chiapanecas. De las casas salen las vecinas con confeti para alegrar todavía más el momento, o para que el patrón de los parachicos bendiga sus imágenes. La fiesta no es la misma en número, pero sí en gozo. Lo dice doña Edalí Escobar, de 95 años de edad, mismo tiempo que lleva celebrando esta tradición. Pues ahora no tan igual como otras veces, porque ahora estamos pasando por una situación difícil. Las enfermedades que han entrado. Y pues eso nos hace tener pavor, tener un poquito de miedo. Pero pues Dios sabe que Dios que no. En Chiapas de Corzo todo es grande. La fiesta grande, la pila grande, la comida grande. Y grande también el número de contagios de COVID. El 18, 19 y 20 de enero ha reportado ser el segundo municipio de Chiapas con más positivos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. El 18, 19 y 20 de enero de Influences, alerta Chiapas. aff you shoes show champion 만들as Yup.